Que sea salto, bajo, da igual Lo que hay dentro es lo fundamental Tal vez no creáis lo que os contaré Por eso estoy aquí, oídme bien Una locura puede ser Pero mucho más que un canto es Mi estatura no es lo primordial Así que dadme ya una oportunidad Me cuelgo del revés y sé cómo escalar Dentro de un tronco me encanta mi saltar Si me escondo no me vais a encontrar Y me escabullo pues soy genial Una locura puede ser Pero mucho más que un canto es Mi estatura no es lo primordial Así que dadme ya una oportunidad Deseo con un gran fervor Ser un cocodrilo más Eso es con lo que sueño yo Con la cabeza alta Caminar una locura Puede ser Pero mucho más que un canto es Mi estatura no es lo primordial Así que dadme ya una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Así que dadme ya una oportunidad Like dadme ya una oportunidad Bendito Y fave Sigo Y fave Sigo Sigo Y fave